Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Mara Espazande, soy directora del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Robert Ugarte, y simplemente quería estar aquí para acompañarnos, para felicitar a las tres personas que hicieron posible este seminario, estudiantes y graduadas de la carrera de Educación de acá en nuestra universidad, a Juliana, a Diego y a Valeria. Realmente vienen trabajando en la temática Cush de manera muy, muy intensa y comprometida. Han formado el grupo de estudios Rodolfo Cush dentro del Centro Ugarte, y bueno, para mí es una alegría por lo que aportan cada uno de ellos, y también obviamente por lo que aporta la obra de Cush para pensar nuestra América. Y en un siglo XXI más que compulsionado, que lo que estamos observando en este año tan especial de conmemoración y de homenaje a Cush, es la relevancia, la repercusión y la importancia de su obra, ¿no? Cómo en todos los rincones de la patria hay necesidad de volver a leerlo, de juntarse, de discutir, de debatir, y en ese sentido este es un espacio más de un montón de actividades que se fueron desarrollando y que van a concluir en noviembre, en Maimara. Y creo que, bueno, que un poquito en este marco es que la demanda del seminario, más allá de que la propuesta fue presencial, lo estamos registrando, queremos agradecer a todo el equipo técnico de la UNLA, estamos filmando para poder compartir los encuentros, la parte expositiva y teórica de cada encuentro por el canal YouTube, ¿no? Mucha gente de las provincias que nos ha pedido poder acceder a este material y en realidad vamos a registrar solo la primera parte porque ya les contará Valeria la dinámica del seminario, la propuesta es que sea participativo y que se puedan dar dinámicas aquí que, bueno, no, digamos, no necesariamente tienen que estar grabadas y tienen que estar registradas en un canal como YouTube, ¿no? Por eso es que lo vamos a hacer de esta doble manera, vamos primero a tener las exposiciones de cada uno de los encuentros, luego van a tener el material disponible para todos y todas quienes quieran verlo y la segunda parte sí se va a trabajar en forma presencial sin ningún registro audiovisual, ¿sí? Simplemente esto, a mí me toca dar clases en forma virtual, así que ahora me voy a ir a llegar a mi domicilio para conectarme al Zoom, los voy a dejar con, bueno, agradecerle a Matías y a Liel, que son los primeros expositores, ahora Valeria los va a presentar y, bueno, les voy a dejar con Valeria, realmente en los nuevos encuentros nos van a visitar especialistas de todo tipo, en diferentes aspectos de la obra de Bush, así que, bueno, que lo disfruten y seguramente va a ser un espacio de aprendizaje colectivo, cuando no me toque dar clases en el otro seminario voy a venir y voy a participar de alguno de los encuentros. Bueno, gracias. Y vale, paso la palabra. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio que el grupo de estudios Rodolfo Bush organizamos para quienes estén interesados, interesadas, interesadas en conocer un poco más sobre la cuestión de Rodolfo Bush, pero de una forma no teórica, sino más bien cómo poder hacer un impacto o tratar de ver los impactos del pensamiento latinoamericano, especialmente desde la visión de Rodolfo Bush, en las diferentes realidades que compartimos diariamente. Es por eso que, justamente como dijo Mara recién, pensamos un seminario que sea con una parte expositiva sobre ciertos temas de América Profunda y luego pensamos algún tipo de dinámica para tratar de atravesar con el cuerpo qué es lo que estamos diciendo, así como para darle otro faz, buscarle otra faz al taller y que nos podamos llevar más allá de las palabras, alguna acción, alguna vivencia. Nosotros lo que pensamos es, en primera instancia, hemos pensado en hacer un seminario de lectura dirigida de este libro de la América Profunda de Rodolfo Bush, un libro que Bush escribió en 1962. Y luego, bueno, pensamos que era mucho mejor o mucho más rica la experiencia de poder poner un poco de movimiento también, además, o experiencias, para darle más un marco, una situacionalidad a lo que Cuyo nos estaba contando desde su libro. Y para hacer un pequeño resumen muy escueto de lo que nosotros pensamos que es América Profunda, podríamos decir que en esta obra Rodolfo Bush trata de bucear, de investigar sobre ciertas categorías que para él aún perviven en nuestra cultura, por más que muchas veces queramos parecer pulcros o civilizados. Hay ciertas situaciones o ciertos momentos en que, como él dice, se nos escapa el indio, o la india, o el indie, que sea. Pero, digo, hay como una cuestión seminal que todo el tiempo nos está atravesando y ese es el camino que Rodolfo Bush nos trata de mostrar en esta América Profunda. Bueno, eso es un poco la cuestión. Vamos a tener nueve encuentros. Este encuentro es el primero y ocho encuentros más para tratar de ir buceando, como dije antes, en todos los capítulos de América Profunda. Armamos un classroom también donde vamos a ir subiendo las páginas de lectura, las páginas sugeridas, porque hay, digamos, un itinerario establecido. Y, bueno, nada, los invitamos a venir la semana que viene acá a la UNLA o, bueno, como ya anticipó Mara, a que puedan ver el video del próximo encuentro por el YouTube. A continuación, quisiera presentarles a nuestros compañeros que, amablemente, como todos los compañeros a los que invitamos, dijeron que sí automáticamente. Así que muy agradecidas por esa actitud que tuvieron. En primer lugar, voy a presentar el nombre de la charla o del encuentro, que es el concepto de pueblo en Rodolfo Cush y Juan Carlos Escanone. A nosotros nos pareció que la idea del pueblo es un hilo conductor en todas las obras de Cush, no solamente en América Profunda. Entonces, pensamos que era un buen tema para iniciar estos encuentros, este seminario. Y, bueno, por eso nos pareció muy acertado invitar a estos dos compañeros que ahora voy a presentarles para que desarrollen un poco más esta idea. El primero de ellos es Matías Matalini, quien es licenciado en filosofía por la Universidad de Salvador y magíster en políticas públicas y gobierno por la Universidad Nacional de Lanús. Él es profesor adjunto de la Universidad de Lanús y, en el ámbito de la gestión, se desempeña como director de planificación y evaluación de dicha universidad. También es profesor en la maestría en políticas públicas para el desarrollo con inclusión de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ok, empezó Ariel. Problemas de organización. Bueno, Ariel Precia es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, y postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de grado y posgrado en la Universidad Salesiana Bahía Blanca y Bogotá. Es investigador UBASIT, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires y en equipo de Cultura Popular y Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Es miembro de la Sociedad Argentina de Teología, consejero académico del Instituto Ascanone de la Universidad de San Isidro, consultor del Instituto de Investigaciones Filosóficas y Archivos Canones de la Universidad Católica de Córdoba. E integra el grupo Pueblo, Fe y Cultura, coordinado por Enrique del Percio y la Asociación de Filosofía y Ciencias Sociales, coordinado por Mario Casala. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Supongo que sí, ¿no? Perfecto. Bueno, agradezco a los organizadores que hayan organizado este seminario y que me hayan tenido en cuenta para participar junto con Matías de esta apertura del seminario. Es la primera vez que estoy en la Universidad de Lanús, así que también conocer la universidad, conocerlos a ustedes, me llena de alegría. Bueno, yo voy a plantear el tema de Pueblo. El tema, es una forma de decir, la concepción de pueblo que tiene Cus. Y sobre todo, en primer lugar, quisiera expresar una particular visión de Pueblo que tiene Cus, que es considerar al Pueblo como un símbolo. Y después tratar de ubicar esta idea de Cus, de Pueblo como símbolo, en el particular movimiento de filosofía de la liberación latinoamericana, de la que él formó parte, por decirlo de alguna manera, tardíamente. Ya era un pensador y un escritor consumado y se une casi hacia el final de su vida, en 1976 aproximadamente, quizás un poco antes, en los grupos de estudios y en los eventos organizados por el Grupo de Filosofía de la Liberación. Finalmente, quisiera decir algunas cositas acerca del carácter mundial o internacional que ha adquirido Rodolfo Cus a raíz de ser mencionado por el Papa Francisco cuando, en una entrevista y después en algunos textos, expresó que si quieren comprender el concepto de Pueblo que aparece en sus textos y en sus alocuciones, tienen que leer, conocer a un filósofo argentino que se llama Rodolfo Cus. Desde allí que Cus, además ya de tener una gran circulación en Argentina y en Latinoamérica, a raíz de esta mención de una figura mundial, internacional, como el Papa Francisco, ha alcanzado una difusión aún mayor. De tal forma que algunos me contaron, como Mil Secuda, por ejemplo, que es una asesora que está en el Vaticano, dice que ya hay europeos que están preguntando por Rodolfo Cus. Bien, he traído algunos libros para que vean algunas de las publicaciones originales de Rodolfo Cus. Este, por ejemplo, es El pensamiento indígena y popular. Este es Indios, porteños y dioses. Y este, La negación en el pensamiento popular. Son todos libros posteriores a América Profunda, que recién mostraste, y que es el libro principal que ustedes están utilizando en el seminario. El concepto de pueblo que va a aparecer en América Profunda es un concepto ligado a las religiones nativas, propiamente dicha, y en particular a la forma que adquiere la conmovisión aymara y quechua en relación a los dioses innombrables. Después, en el pensamiento indígena y popular, desarrolla específicamente la comprensión indígena de un montón de aspectos de lo que él llama el pensamiento seminal y va a continuar desarrollándolo en la negación en el pensamiento popular, ya desde una perspectiva netamente filosófica, y desde una perspectiva un poco más literaria, y no con el formato libro, porque Indios, Porteños y Dioses surge como charlas que dio en un programa radial de Radio Nacional, donde trata de sintetizar los aportes que había realizado en América Profunda, el pensamiento indígena y popular, y en otras publicaciones, pero para llegar a un público mucho más amplio en Indios, Porteños y Dioses. Lo que muestra en este texto es que aquello que aparecía en el mundo o en la cosmovisión aymara y quechua o en el ámbito popular también encontraba una pervivencia o supervivencia en el ámbito urbano de la gran ciudad. Bien, dicho esto, como a modo de introducción, vamos entonces con el primer punto que les dije, que era la concepción de pueblo desde una perspectiva simbólica. Cush dijo, con referencia a pueblo, cabe pensar que también es, y ante todo, es un símbolo. Eso lo dijo en Geocultura del Hombre Americano, muy posterior a estos textos que estuve presentando recién. ¿Qué significa que Cush haya dicho que es, ante todo, un símbolo? En primer lugar, que el símbolo excede el ámbito del concepto, no por defecto, sino justamente por mérito, por decirlo así. Es una superación positiva del ámbito del concepto, por lo que símbolo dice más que una expresión conceptual. A tal punto que pueblo para Cush como símbolo, antes que una definición, es la chola sentada en el mercado o sus informantes, cualquiera de ellos, Quiroga, Seferina, Sebastiana, Seferino Choque, Mamani, entre otros muchos, tanto en el campo como en los cerros, como también los informantes que encontró en el bar en la gran ciudad. El pueblo no es un concepto como una abstracción, una universal, que contiene a todos los demás sujetos individuales, por decirlo de alguna manera, en una objetividad universal. El pueblo, como símbolo, es una realidad ambigua, imposible de ser objetivada. Es más, pueblo, antes que una realidad objetivada, es una realidad subjetivada. ¿Por qué? Cush dice, en lo americano y argentino, desde el ángulo simbólico político, dice que lo popular es el nosotros donde uno mismo es pueblo. Pueblo, realidad subjetiva. Es la realidad donde uno mismo es pueblo. No es pueblo como una definición, ni filosófica, ni política, ni estética, universal que contenga todas las particularidades. Cush, entonces, o para Cush, entonces, pueblo no es un concepto, sino que es una realidad subjetivada. Pueblo es lo que acontece inmediatamente inmediatamente a la conciencia y se puede descubrir en los pueblos originarios, al menos en los investigados por Cush, en el altiplano argentino y en el norte, perdón, en el norte argentino y en Bolivia, como también en los sectores populares de la gran ciudad. De esta manera, dice Cush, en el pensamiento indígena y popular, que es este librito, allí dice, he aquí que el pueblo existe y no es mía la culpa. y tampoco lo es el hecho de que su pensamiento va llenando infatigablemente el país hasta que seamos realmente una nación. Fin de la cita. Esto quiere decir que en el fondo de América, en la decisión existencial de estar siendo una categoría muy rica y muy relevante en el pensamiento de Cush, es el gesto ritual de ser pueblo, categoría símbolo, que excede el ámbito del discurso. Incluso en la negación en el pensamiento popular, habla que esta categoría, esta categoría de ser pueblo o esta experiencia símbolo de ser puebla, casi está referida a la negación y, por lo tanto, al antidiscurso. La experiencia no es discursiva. La experiencia de ser pueblo es antidiscursiva. Por lo tanto, pueblo no es objeto del pensamiento ni un dato sociológico. Pueblos son los sujetos que Cush encuentra en diversos lugares. El pueblo está en el descenso a la barriada donde se encuentra la chola que les mencioné antes que estaba sentada en el mercado o en la vida de los vecinos o en la de los vendedores en el mercado, en el mundo narrado por quiroga o por choque, en el ritual practicado por Tata Mauricio en Eucalitus, en el mero estar del campesino acertado al borde del camino dejando pasar la vida, entre comillas, porque es una expresión de Cush. o en la impotente espera sin tiempo del campesino o del inmigrante de los países vecinos o de las provincias hacia la gran ciudad que vienen a dejarse estar. El pueblo no es tal cosa, esto o aquello. No podríamos señalar y decir dónde está el pueblo, perdón, qué es el pueblo, sino el pueblo está aquí o allí. El pueblo, como les dije, se puede ver y se puede tocar porque está allí, en el brujo ciego Apasarimachi, en el indio Kispe o en el yatiri Mauricio. Y también se puede ver en todas las comunidades que están pegadas al suelo, geocultura. Ese suelo, dice Cush, en geocultura del hombre americano, que así enunciado, no es ni cosa, ni se toca, pero pesa. es la única respuesta cuando uno se hace la pregunta por la cultura. Él simboliza el margen de arraigo que toda cultura debe tener. Es por eso que uno, pueblo, pertenece a una cultura y recurre a ella en los momentos críticos para arraigarse y sentir que está con una parte de su ser prendida al suelo. pueblo es estar prendido al suelo. Por eso es que no es una categoría filosófica o política, ni siquiera tampoco estética. Por eso, pueblo, como esta experiencia simbólica, incluso también ambigua, que les dije que era por mérito o por ganancia y no por carencia, es lo hediento y lo impuro del estar. Pueblo no se define desde lo puro, lo higiénico o el pretendido ser alguien del ciudadano. o como dice en Indios, Porteños y Dioses, donde utiliza únicamente, al menos por lo que yo he descubierto, la expresión clase para referirse a las clases medias, a la clase media argentina, que es la que aspira a ser alguien. Y dice, dice Kusch en Indios, Porteños y Dioses, y el pueblo, la gente, el indio, pero no existen porque son mentiras, palabras vacías que llevan el peso de todo eso que no queremos confesar. Esa parte de nosotros mismos que solo quiere dejarse estar. son como casilleros vacíos que empleamos para purificar nuestra ciudadanía a fin de que nadie sospeche de que no creemos en los ideales de nuestra ciudad. Nosotros mismos somos indios, pueblo o gente, aunque pensemos en ser alguien. Fin de la cita. Bien, esta categoría de pueblo, símbolo que les venía explicando pueblo aferrado al suelo, geocultura, pueblo ligado a estas personas que se ven y se tocan, que están en el suelo, que no son una categoría, sino que son esta realidad simbólica, ambivalente, pero por riqueza, es lo que hace que los filósofos de la liberación, el grupo naciente de la filosofía de la liberación, ya estoy en el segundo punto, hayan contactado a Rodolfo Cush y lo hayan integrado al grupo de los filósofos de la liberación, el grupo fundacional de filosofía de la liberación. Este acercamiento de Cush a este grupo se debe fundamentalmente a dos personas, en primer lugar a Carlos Cush y en segundo lugar a Juan Carlos Escanone que le dio lugar en el grupo interdisciplinario sobre estudios de filosofía de la religión, un proyecto financiado por la fundación Thyssen en Alemania, ya en los últimos años de su vida. Antes, a raíz de la articulación, conocimiento, amistad que tenían con Cush había participado en alguna de las jornadas de San Miguel y en alguno de los encuentros que se habían realizado en Cala Muchita por parte del grupo fundacional. Este encuentro de, entre comillas lo digo con todo respeto, del viejo Cush que tenía un poco más de 50 años pero ya era muy grande en relación a los jóvenes filósofos de la liberación del grupo fundacional significó un enriquecimiento mutuo a la vez que en el caso de Cush asumió una perspectiva novedosa que hasta ese momento no tenía que era la integración de Riquet en sus investigaciones sobre el símbolo y para los jóvenes filósofos de la liberación implicó la asunción de esta categoría pueblo y todo el análisis diríamos sociocultural que aportó Cush a este grupo se dio como les decía un enriquecimiento mutuo en donde el grupo argentino empezó a hablar que el pueblo está el pueblo no es esto o aquello sino que el pueblo está cuando se preguntan por ejemplo qué es el pueblo el grupo de los sacerdotes del tercer mundo hay otro grupo que dice no, no no hay que preguntarse qué es el pueblo sino el pueblo donde está y también aparecieron otras formas de denominar pueblo como por ejemplo en el caso de Cuyen nosotros estamos en la tierra entre comillas o en el caso de Casalla una lectura más desde la filosofía política la comunidad organizada o en el caso de Escanone tomando la categoría símbolo expresó que justamente pueblo era una categoría símbolo porque unió lo simbólico que había expresado Cuyen más con el desarrollo sistemático de la filosofía propia de Escanone el estar siendo como categoría seminal desde el estar siendo como categoría seminal el pueblo no es sino que el pueblo está acontece de allí que el pueblo como acontecimiento está ligado a la tierra arraigado al suelo la pacha pero esa tierra no es el suelo al modo de la fisis griega ni la idea de naturaleza moderna ni es el territorio político del estado nación para inspirados en Cuy el símbolo hace referencia a esta situacionalidad geoculturalidad a la simbolicidad de estar ligado a la pacha lo luminoso y lo sagrado de la vida ya me quedan unos minutitos paso a la parte final dejando un montón para lo mejor surge en la discusión esta ligazón entre Cuy y el Papa Francisco que lo ha hecho mundialmente conocido el Papa Francisco se refirió en una alocución en un vuelo en una conferencia de prensa que suele dar en los vuelos en el viaje de México a Roma donde por primera vez utilizó esta idea de que pueblo no es una categoría lógica sino una categoría mítica y después eso quedó reflejado en un libro entrevista política y sociedad con un politicólogo francés Dominique Bolton donde ahí expresamente dice el Papa Francisco lo leo completo a la cita hay un pensador que usted debe leer Rodolfo Cush un alemán que vivía en el noroeste de Argentina un excelente filósofo antropólogo muy bueno él fue quien me hizo comprender una cosa la palabra pueblo no es una palabra lógica es una palabra mítica no se puede hablar de pueblo lógicamente porque eso sería limitarse a hacer una descripción para comprender un pueblo comprender cuáles son los valores de ese pueblo es preciso entrar en el espíritu en el corazón en el trabajo en la historia y en el mito de su tradición ese punto se encuentra verdaderamente en la base de la así llamada teología del pueblo es decir ir con el pueblo ver cómo se expresa ese pueblo esa distinción es importante el pueblo no es una categoría lógica es una categoría mítica fin de la cita si bien Bergoglio no alude a la analogía o a la analéctica de la que habla Escanone o a la lógica de la negación para comprender que el pueblo está y no que el pueblo es no hace ese recurso muestra claramente esta idea de que pueblo es esta categoría mítica porque pueblo está más ligado al símbolo que a una descripción o a una conceptualización esto es interesante porque la reivindicación de la formación del pueblo como lógica política que se puede realizar desde la perspectiva de la teoría política no tiene nada que ver con la idea de lo simbólico de Cush es más deberíamos tratar de hacer un esfuerzo por incorporar lo simbólico en la descripción categorial que podemos llegar a hacer desde la filosofía la filosofía política las ciencias de la educación la ética o la estética porque si falta ese elemento simbólico en términos de Cush que está en el pensamiento indígena y popular esa afectividad que tiene que ver con sonco corazón si no está eso es pura teoría es necesario ponerle corazón afectividad para que permanezca pueblo en el ámbito del símbolo y no se nos escape solo en la conceptualización lógica creo que es importante que nos preguntemos no solo quién es pueblo sino dónde está el pueblo porque en el acontecimiento pueblo podremos ver su aparición la distinción entre lógico y mítico que presenta el Papa Francisco es una muy buena lectura de Cush y de la concepción de pueblo que tiene nuestro autor e incluso también de la corriente argentina de filosofía y de teología del pueblo los dejo con las intrigas el apetito por seguir leyendo no solo América Profunda que lo tienen ustedes en el seminario sino otros textos que pueden ir apareciendo en su bibliografía sobre Cush para seguir pensando y sintiendo pueblo muchas muchas gracias bueno muchas gracias por este espacio el grupo de estudios Rodolfo Cush que con quien venimos ya trabajando y compartiendo espacios y se va ampliando pero se va ampliando no como un círculo que se va agrandando sino como un poliedro diría Francisco con muchos rostros distintos que van tratando de convivir en una unidad compleja diversa porque si solamente vamos ampliando en términos circulares o de círculo es como que siempre va a quedar alguien afuera la idea del poliedro de Francisco de esta figura geométrica que también es limitada pero de alguna manera permite pensar rostros distintos comunidades distintas que pueden a la vez formar una unión más grande ahí está el desafío así que esto me parece que va en esa línea este seminario se propone quizás en esa línea yo agradezco profundamente compartir con Ariel y disfruté muchísimo de la exposición porque me parece que tiene un desarrollo también sobre los textos mucho más profundo del que puedo ofrecer yo que voy a tratar de focalizarme en cuestiones concretas de la realidad porque es mi estilo no porque sea ni mejor ni peor sino porque no tengo otra forma de hacerlo es lo que puedo hacer pero sí tratar de compartir y centrarme un poco más también en el diálogo de Cush con Escanone y antes de empezar concretamente digo que tuve la suerte ahí decía en la presentación Valeria que tengo el título de la Universidad de El Salvador pero del área San Miguel yo siempre aclaro eso porque este es concretamente en el máximo donde estudié y donde nació diría uno el polo argentino de la filosofía de la liberación en Argentina y tuve la suerte de estudiar con Escanone con Casaya y con Dina Picotti que fueron tres de los grandes fundadores podríamos decir aunque no fue tan lineal pero de alguna manera la fundación un poco de la filosofía de la liberación en Argentina así que uno habla desde lo que ha mamado y de lo que ha vivido y de lo que le han entregado voy a partir con lo siguiente porque todo lo que desarrolló Ariel ya da el punto de partida para esta locura que quiero compartir con esta imagen que presento aquí yo vivo en Lavallol y esta mañana cuando pensaba un poco en lo que ya tenía de alguna manera armadito para compartir pasó algo que me sacudió y me pareció interesante decirlo en Lavallol tenemos una plaza al lado de la estación de tren como habitualmente hay en todas las estaciones de trenes hay una placita y lo que siempre da la idea de que aunque estemos en el conurbano profundo y en el medio de la metrópoli siempre está el pueblo de alguna manera ahí porque la placita siempre da esa idea pero es una plaza que se ha recuperado también con una idea significativa que es la del paseo de la patria grande entonces pusieron distintos próceres significativos ya estaba el busto de Evita ya estaba el busto de Perón pero hicieron un recorrido entonces está Artigas está Belgrano está San Martín está Rosas y hay una sinergia digamos cada vez que se va a presentar no solamente un busto sino que se hace algún tipo de conmemoración y es efectivamente la idea de hablar desde el pueblo de la patria grande pero desgraciadamente por eso lo traigo a colación esta mañana apareció así la plaza todo tirado rompieron vandalizaron ese espacio incluso tirando estiércol sobre el rostro de Evita el día de hoy salió el delegado de Lavallol el delegado que hace las veces del intendente el representante del intendente en el distrito de alguna manera salió a bueno compartir este dolor que provoca justamente esta sensación de ver cómo se vandalizaron los el paseo de la patria grande que está en Lavallol y a colación también quizás de todo esto que se está hablando hoy que está en la efervescencia del discurso del odio y lo que aparece claramente como reflexiones bastante cruzadas y ambiguas y difíciles de discernir también pero aparecen con claridad me parecía interesante pensar cómo esta cuestión del pueblo símbolo que diría o el pueblo mítico la categoría de pueblo como pueblo mítico aparece también expresada en la vandalización de ese símbolo es decir la vandalización de lo que para el pueblo significa la vandalización del sentido y me pareció interesante esta cita que está en el diccionario de de Salas Astrain que reflexiona sobre el pensamiento de Cush y sobre el concepto de pueblo en Cush que va en la línea de lo que estoy tratando de expresar dice como el estar fagocita al ser esto que compartía un poco antes Ariel es desde la cultura indígena que se irradia el concepto de pueblo de modo que campesinos hombres de provincia o cabecitas negras e incluso la clase media occidentalizada esto que también decías vos Ariel de la clase media se pueden descubrir como pueblo americano esta reflexión y asunción del concepto de pueblo desde América implica una reinterpretación de la política esta no puede ser digitada o tecnificada el americano sabe que el caos el diablo y la muerte no desaparecen cita de Cush por ello más que regímenes tecnocráticos el pueblo aceptará y acompañará los caudillos y su antidoctrina prueba de ello son Tupac Amaru Humacagua Rosas Peñalosa Perón etcétera nombrados estos por Cush entonces cuando uno vuelve a la figura de estos próceres de esta patria grande que está ahí lo que ve es ese pueblo acá no aparecen las personas pero porque en este momento la plaza estaba deshabitada pero justamente está habitada por todo ese pueblo que está detrás de cada uno de estos caudillos de cada uno de estos referentes que van mucho más allá de cualquier tipo de régimen tecnocrático y que no pueden reducirse justamente a ese régimen tecnocrático y por los cuales el pueblo se siente expresado como quizás se sentirá expresado en la figura de Cristina y también con dolor experimenta gran parte de ese pueblo el el odio y lo que aparece detrás del odio como es también los intentos de muerte o en este caso tirarle estiércol a la figura de Evita digo para romper un poquito con esta idea de que aparentemente siempre estamos hablando con términos de hipótesis porque no podemos describir la realidad de manera acabada y porque pueblo sigue siendo una categoría mítica no podemos tomarla de manera lógica como diría Francisco a propósito de eso me parecía interesante de la cita que tomaste que yo la iba a tomar y no la tomé así que vino como anillo al dedo de Dominic Walton me parecía interesante decir algo más en esa entrevista de la que hablaba Ariel del Papa Francisco que la conferencia de prensa en donde habla del pueblo como categoría mítica es interesante porque el observatorio romano esto ya lo dije la otra vez pero no importa el público va cambiando el observatorio romano el observatorio romano publica posteriormente a esa entrevista el Papa habló de pueblo místico y se armó un lío bárbaro no sabemos qué es lo que dijo pero yo creo que se habrá enojado bastante Francisco porque inmediatamente tuvo que salir a aclarar esto y entonces la entrevista a Dominic Walton y otras cosas más es un poco respuesta que no no estamos entendiendo la mística como esa cuestión que está como digamos más allá de la lógica digamos no 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 estamos diciendo otra cosa y hay que leer a Rodolfo Cush dice para poder entender concretamente lo que estoy diciendo cuando digo pueblo lo cual es fuerte porque después en la última entrevista que dio a Bernarda Llorente que es imperdible está en todos lados la ponen en YouTube la entrevista que le dio a Telam concretamente ahí dice utiliza un recurso que me parece fantástico ¿cómo hago para que los europeos empiecen a leer a Cush? entonces en lugar de decir Rodolfo Cush dice los invito a leer un alemán que vivía en el norte de Argentina que se llamaba Rodolf Cush dice utiliza un recurso didáctico pedagógico diría Laura para poder de alguna manera introducir en el pensamiento europeo tan cerrado muchas veces Benedicto XVI es un gran escritor el anterior papa pero yo no encontré he tratado de leerlo bastante no encontré en ningún momento una sola cita a un pensador latinoamericano una yo no la encontré quizás si algún santo por ahí latinoamericano y dice Enrique del Percio creo que es así que Canone es el primer pensador filósofo latinoamericano citado en una encíclica por un papa en laudato si lo cita este concretamente porque también cita Riker el papa Francisco entonces fíjense como el pensamiento latinoamericano y lo que trae Cush lo que trae la filosofía de la liberación empieza a permear una estructura muy anquilosada y claramente enmarcada en las categorías lógicas de la filosofía tradicional y empieza a replantear desde América Latina el sistema mundo podríamos decir de alguna manera si tendríamos que categorizar por decirlo así esto como para decir que evidentemente no es poca cosa lo que está pasando o sea que estemos viviendo un momento en el cual un pensador un filósofo argentino esté rompiendo estructuras de pensamiento en Europa es algo de lo cual quizás nos vamos a dar cuenta dentro de un par de años no lo podemos todavía amasar aunque estamos viviendo momentos de efervescencia sobre Cush y demás pero de alguna manera esto quizás lo vamos a ver reflejado en lo posterior para seguir con la idea de pueblo y compartiendo mucho de lo que ya dijo Ariel yo creo que es indispensable desde la filosofía de la liberación argentina estos tres autores y los tres conceptos que traen por supuesto Cush con su estar siendo que permea totalmente la filosofía de la liberación y le da un empuje absolutamente distinto desde algo que es bien antropológico pero a la vez que trasciende incluso la misma ciencia de búsqueda porque no se podría definir como un antropólogo también lo que hace Cush es mucho más que eso y lo que trae Cush en que ahí sí este concepto está en la fenomenología de la crisis moral Cush hace como una relectura y dice bueno en lugar de pensar desde el yo como hace Hegel en la fenomenología del espíritu pensemos desde el nosotros y entonces el sujeto es un sujeto colectivo y el nosotros es un nosotros que estamos un nosotros que no se plantea como lo que tiene que ser o lo que es sino como lo que primero surge que es el estar siendo y Scannone pienso yo que también le da una una lectura muy especial a lo que es el mestizaje cultural y el mestizaje interpretado como algo que no es meramente una síntesis ni un sincretismo eso sería entender al pueblo como una categoría lógica no es un sincretismo voy a leer una frase que está en este libro así como trajo Ariel yo traje un libro nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana de 1990 pero en realidad las reflexiones son muy previas porque fueron distintos artículos que fue escribiendo Scannone en la revista Estrómata y en alguna otra que se publicaron en este libro que es significativo y que forma parte de una trilogía que propone Scannone esta es primera y única edición porque después se juntó como me decía Ariel en otro libro que sí incluye los tres aquí cuando habla de mestizaje cultural Scannone va a decir lo siguiente se puede hablar de mestizaje cultural cuando el encuentro de culturas ha primado sobre el conflicto o la juxtaposición y cuando la novedad histórica del surgimiento de un pueblo nuevo con su correspondiente etos cultural ha primado sobre el trasplante o sea que no se trata de una síntesis meramente sincrética porque de alguna manera importamos de afuera y bueno muere lo que tiene que morir se niega lo que se tiene que negar y ya se hable una nueva síntesis la dialéctica clásica de tesis antítesis síntesis no se plantea que hay un reconocimiento del otro en tanto que otro hay un encuentro y ese encuentro va a decir después Francisco fíjense para mí está acá lo que dice Francisco el germen de lo que dice Francisco dice la unidad prevalece al conflicto uno de los cuatro principios en la construcción de un pueblo la unidad prevalece al conflicto no quiere decir que se niegue el conflicto quiere decir que conviviendo con el conflicto y aceptando que lo fue es posible reconocer el valor del encuentro por encima del mismo conflicto el encuentro entre las culturas y no simplemente juxtaponer para de alguna manera decir bueno hacemos una síntesis sale no la síntesis de la que también habla Francisco porque Francisco utiliza la palabra síntesis en fratelli tuti es en realidad esto es este mestizaje cultural que trasciende la mera interpretación lógica de una síntesis cultural en realidad es algo superior que reconoce en ese poliedro los distintos rostros que pueden convivir una unidad por lo tanto para comprender pueblo yo creo que son necesarias estas categorías y que pueden ser otras también y que están en Cush que están en Cushen y que están en Scanone entonces hay como también una lógica no dialéctica sino diría Scanone y también Düssel analéctica donde se conviven con las diferencias pero también se expresan cosas nuevas algo que no estaba expresado un sujeto colectivo diferente a esa universalización del yo que propone Hegel ya lo expliqué categoría mítica versus categoría lógica esto que explicábamos también antes un logos sapiencial y ético por encima del logos racional puro es decir la razón es lo que prima en esa lógica tradicional ahora cuando los filósofos de la liberación argentina lo cuenta Scanone muy claramente salen y tienen que hablar desde la sabiduría popular y hacen filosofía desde la sabiduría popular son muchas veces ninguneados no no claramente no se cree en la posibilidad de filosofar desde la sabiduría popular entonces romper con esa lógica de lo racional puro que también nos trajo con la modernidad de alguna manera como el paradigma que se instaló romper desde esa lógica también valga la redundancia de lo sapiencial y de lo ético desde la sabiduría popular y un último elemento antes de leer las últimas dos frases y ya termino el lugar existencial el pueblo parece ser para Scanone y también yo creo que para Culla aunque no sea literalmente lo que expresa existencialmente el encuentro de tres grandes horizontes de comprensión el horizonte del estar que viene justamente de esto que menciona Cush del encuentro con la comunidad indígena de la que pudo él concretamente ser como el observador y parte de ese proceso el sentir es lo propio porque no se trata ya de descubrir de alguna manera algo que tiene que ver con la descripción lógica que está en el pensamiento más de la filosofía tradicional sino de ese sentir sapiencial que está propiamente saliendo y por eso lo del cuerpo es muy vital así que ahora nos vamos a mover con el cuerpo algo nos van a hacer para poder sentir Scanone agrega interesante porque Cush entra sobre todo en la diferencia entre el estar y el ser y el ser tiene que ver con ese ver ver que es más metodológico metodológico en un sentido casi científico y el acontecer que viene más de la tradición judeo-cristiana y que tiene que ver con eso que está en el pueblo originario de Israel el Shema Israel el escucha Israel que es el oír compresor esa triple esos triple horizontes de comprensión parece estar presente también en esta lógica de la comprensión del nosotros estamos del pueblo y de la fraternidad que se está queriendo pensar desde la filosofía de la liberación cierro simplemente con dos frases que creo que no con todo lo que ya se dijo están bastante expresadas la categoría pueblo dice Scanone deriva de la de mestizaje cultural como el pueblo se deriva de su etus cultural de un tal mestizaje esta frase que la tomamos casi literal de un texto que está también ahora en el texto de Ariel yo la verdad que sin haber leído esa frase la había tomado para hacer un diálogo con la fraternidad en Francisco así que fue fecundación mutua digamos como el pueblo se deriva de su etus cultural de un tal mestizaje por el entrecruce de dialécticas por ello sin negar los antagonismos en el seno del pueblo no se niega el conflicto existente esta categoría sirve para descubrir en la realidad la primacía ontológica de la fraternidad y la unidad nacional sobre la conflictividad de nuevo la unidad prevalece el conflicto está claramente el germen de lo que dijo Francisco así como para iluminar el camino de la resolución de los conflictos en justicia respetando así la dignidad de quien es solo Juan Pueblo quien pareciera que no fuera nadie un nadie podríamos decir hoy en el respeto de la dignidad personal y colectiva de todos y la última de Cush cuando un pueblo crea sus adoratorios traza esta sí es de América Profunda traza en cierto modo en el ídolo en la piedra en el llano en el cerro su itinerario interior la fe se explicita como adoratorio y deja en este una especie de residuo es como si fijara exteriormente la eternidad que el pueblo encontró en su propia alma algo así como lo que está expresado en esta en esta clasita nada más muchas gracias bueno muchas gracias Matías Ariel sinceramente son momentos en que estas reflexiones sobre el pueblo nos ayudaría mucho para comprender las situaciones conflictivas que estuvimos viviendo tanto como pensar lo simbólico que intuitivamente ya todos conocemos sobre la categoría del arraigo del pueblo a su suelo a sus líderes sino también a esta cuestión de cómo poder aceptar esta conflictividad latente y poder operar sobre esa conflictividad de una manera que nos acerque más hacia lo fraterno que digamos hacia el fraticidio por decir para hacer una comparación bueno agradecemos mucho sus reflexiones y ahora nos gustaría que si alguno tiene algún comentario alguna pregunta sobre lo que estuvieron comentando los compañeros les podemos pasar el micrófono y bueno pueden charlar con ellos cómo sostenemos el símbolo cómo nos protegemos nos defendemos y tratamos de no sé si la palabra justa es prevalecer pero de sostenernos me pregunto eso si hoy van directamente contra el símbolo van directamente contra el pueblo sin ninguna máscara sin ninguna sin un atenuante entonces cómo cómo hacemos cómo nos cuidamos cómo nos protegemos en en este el pensamiento indígena y popular cuando ocurre ocurre una crisis una catástrofe o algún algún hecho que que cambia el rumbo que se traía hasta ese momento dice Kusch que el pueblo lo que hace es aferrarse aún más a la tierra se aferra al domicilio existencial dice se aferra al domicilio existencial pero no como un individuo que lucha por su existencia sino como una comunidad entonces esto es entonces un arraigo al domicilio existencial el fortalecer los vínculos comunitarios y después aparece un tercer elemento en 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 Kusch que es el recurso a los dioses innombrables para conjugar conjurar conjurar un conjuro mágico para conjurar el dolor la muerte el sufrimiento o la injusticia dice aquí en el pensamiento indígena y popular con estas tres cosas para aplicar literalmente la situación actual que trae vos del ataque contra los símbolos y como hace el pueblo para para protegerse o seguir perviviendo en torno a esos símbolos creo que estos tres aspectos son muy importantes es decir afianzar los vínculos comunitarios en el pueblo definir yo no sé si el arraigo a la tierra en el sentido de que lo decía Kusch en el pensamiento indígena pero sí ese arraigo al proyecto cultural político que encarna o visibiliza el pueblo y en tercer lugar creo que hay que recurrir a esta a esta categoría del conjuro es decir esta categoría perdón no es una categoría esta operación del conjuro que tiene que ver con lo mágico más que con lo técnico no sé pienso la la marcha la caminata el baile la representación teatral este tipo de cosas que ocurren en la calle o en la plaza son formas de conjurar el mal que acontece al pueblo la fiesta es una forma de conjurar el mal habría que ver quizás esto es más para Matías habría que ver la forma política que asume el conjuro la fiesta la magia y el arraigo al suelo no es para achacarte la responsabilidad pero yo porque no no soy del ámbito de la ciencia política pero yo pienso que falta ahí ese punto es como esto que está en la reflexión filosófica ideológica tiene que viabilizarse desde una perspectiva política una gestión una gestión una praxis política o una política pública si me parece ah perdón por ahí vamos a no simplemente digo en relación a esto yo no tengo la respuesta de ninguna manera pero cuando hablaste de la marcha inmediatamente me vino a la mente que bueno el viernes estuve en la marcha con mi hijo de tres años y mi esposa mi hijo de 16 y nosotros no llegamos a la plaza ni tampoco llegamos a escuchar las palabras que se dijeron y creo que como nosotros una gran cantidad porque la cantidad de personas era desmedida no se ha hablado de 400.000 500.000 personas pero lo que hicimos fue participar de un conjuro quizás yo no sé si fue literalmente el mejor conjuro pero fue el conjuro que pudimos hacer o que pudimos celebrar que pudimos vivir el tema es cómo me parece la tensión siendo parte de una gestión en este caso institucional acá cómo hacer para que el conjuro no termine entrampado en los límites institucionales de cierta gestión que agobia que a veces las instituciones nos agobian entonces las gestiones terminan con buenas ideas pero no pueden después pasar a lo concreto cómo hacer para que ese conjuro tenga una incidencia en la gestión de tal manera que se fortalezca ese conjuro en lugar de limitarlo a una mera expresión a una mera cuestión discursiva haber dicho en términos más prácticos yo digo el enfoque de derechos hoy en las políticas públicas y eso está dicho desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda y este hoy nadie puede estar en contra de los ODS o son muy limitadas las personas que pueden estar en contra de los objetivos de desarrollo sostenible y del enfoque de derechos en las políticas ahora eso puede ser un mero discurso este entrampado en los límites institucionales o podría ser elemento de conjuro de transformación social no lo sé ahí tenemos una deuda bueno hola ¿qué tal? no tengo una inquietud sino simplemente quería traer al diálogo una situación que bueno la verdad es que nos nos moviliza seguramente a todas a todos justamente el plebiscito en Chile y la celebración ¿no? en relación a la continuidad de una constitución con todo lo que lleva con lo que conlleva esa constitución la historia ¿no? el símbolo simplemente ¿no? pensarlo también en ese término y y mi pregunta también bueno es quizás bueno ahora pregunto es quizás ¿qué pasa que hay una intención de encajar bajo las categorías del pensamiento de las lógicas occidentales ¿no? una continuidad pareciera y bueno la verdad es que me impactó lo que vi ayer en las redes en los medios y la gente manifestándose y bueno quería saber qué opinan al respecto si lo podemos traer también a este diálogo porque es parte de lo que estamos viviendo ¿no? y lo podemos llevar al barro o en realidad lo podemos mirar desde una perspectiva política ¿no? este bueno simplemente eso es muy complejo decir algo sobre eso en particular pero de nuevo recurro a estos autores que conozco que pueden iluminar esta situación por ejemplo el padre Canone no en este pero sí en evangelización cultura y teología en ese texto dice que el antipueblo también es pueblo es decir que creo que el 60 y pico por ciento de la población había votado por el no contra el 30 y pico ese antipueblo también es pueblo no es que es no sé un grupo aunque hay grupos hegemónicos y contra hegemónicos pero dice que en el seno del pueblo hay distintas corrientes vertientes oposiciones y en todo caso que el antipueblo es el que está externo al pueblo yo creo que eso también se puede aplicar para este caso particular de lo que pasó el domingo en Chile porque festejan si hubiera ganado el apruebo por ejemplo también hubieran festejado y que eran pueblo para unos y antipueblo para otros ahora que ganó el no apruebo ¿quiénes son los que festejan? ¿el antipueblo o el pueblo? entonces es decir es una realidad compleja el pueblo nación en el caso latinoamericano que se comprende también desde la categoría de Cush o el Juan Pueblo que entiende Canone es los sectores pobres pero también el pueblo entendido como nación yo creo que es complejo pero yo creo que en esa complejidad de quién es pueblo también habría que ver esto que decía yo antes desde Cush ¿dónde está el pueblo? porque el pueblo se manifestó ayer bajo unos parámetros particulares de constitucionalidad o de perdón de legalidad ante un presbricito quizás ahí agrego un elemento más para la reflexión que no es tanto política porque no manejo categorías de tipo política pero sí desde un borrador desde la filosofía el Papa Francisco habla de que es prioritario el tiempo a la ocupación de los espacios quizás se aceleraron los tiempos para una nueva constitución para ocupar espacios por decirlo así quizás el tiempo no fue trabajado y no hubo una asunción del pueblo chileno del 60 y pico por ciento del pueblo chileno para apropiarse de la nueva constitución quizás como dijo Gorich ayer mismo me voy a poner al frente del trabajo para que todos podamos volver a dialogar nuevamente sobre esta temática porque esto es una cuestión del pueblo yo creo que allí entonces en este principio que formula Francisco de el tiempo es superior al espacio quizás se priorizó más el espacio la reforma política de la constitución que el tiempo de la ciudadanía para apropiarse de una transformación tan gigante en la que nunca había sido convocada a participar porque el gobierno de Pinochet no convocó a nadie para participar impuso una constitución literalmente bueno son dos elementos que aporto para la reflexión donde está el pueblo y la cuestión del tiempo superior al espacio sí muy complejo la pregunta pero es es la pregunta que nos tenemos que hacer porque si no es como que lo que reflexionamos está por fuera no está ahí está en eso yo creo que bueno esto que dice que trae a colación Ariel el tiempo es superior al espacio Perón decía la organización vence el tiempo y más vale tiempo que sangre en un tiempo mucho más convulsionado valga la redundancia ahí yo hago una lectura me animo ensayo me puedo recontra equivocar porque tampoco soy un gran conocedor de la realidad política chilena más allá de que soy un seguidor de Carlos Matus que fue ministro de Salvador Allende y es el padre de la planificación estratégica en América Latina pero tuvo que salir de Chile para poder hacer todo eso y vivir en el exilio yo ensayaría decir que es interesante una encuesta yo leí una encuesta hace un tiempo que el 70% de la comunidad chilena allá por el 2018 2019 o cuando sí creo que fue el 2019 estaba de acuerdo con el cambio de la constitución entonces uno podría decir pero ¿qué pasó? ahora de golpe el 60% dice que no y antes el 70% decía que sí pero el tema es ¿a qué le decía que sí? ¿dónde estaba el pueblo? y en realidad si uno mira la encuesta esa de ese momento a lo que le decía que sí era al cambio en la transformación social que no estaba implicada en la constitución que se impuso concretamente con la dictadura pinochitista pero no a una serie de transformaciones que hubieran implicado más tiempo como por ejemplo concebir a Chile como un estado plurinacional eso no estaba en esa encuesta del 70% lo cual implica a uno decir bueno quienes tenemos una afinidad con esta idea de poder pensar en la transformación de los estados desde una lógica distinta y con esa idea más entre comillas diríamos no sé progresista de pensar en la plurinacionalidad como la tiene Bolivia como la tiene Ecuador no estaba en el germen del pueblo chileno lo que estaba era la necesidad de transformación social probablemente si no se hubieran excedido en algunas cuestiones el 70% hubiera acompañado y las transformaciones posteriores se hubieran devenido a lo mejor no yo estoy haciendo un análisis contrafáctico pero me baso en esto y la gestión ahí voy a la política la política pública no puede no entender esas cosas no puede estar pensando en una nube no es cierto allá como si estuviera no tiene que pensar en el pueblo y en el antipueblo que se está discutiendo qué es lo que se está discutiendo dónde está el pueblo es eso también en la política pública entonces la no comprensión de lo que circula en la comprensión popular hace que las decisiones de política pública vayan por lados que no son aceptados y eso también es perjudicial para los procesos de transformación cuando querés transformarlo todo te das la cabeza contra la pared y ahí me parece que hay también un deseo de la izquierda europea de querer transformarlo todo que como diría nuestra rectora tenemos que dejar de importar tantas ideas como diría Ana Jaramillo dejar de importar tantas ideas sustituir un poco la importación de ideas y pensar por nosotros quizás nuestras izquierdas o nuestras no sé izquierdas por decirlo de alguna manera no sé si es la categoría que tenemos que usar pero tenemos que razonar con una lógica distinta y no avasallante que es de alguna manera pensar en la lógica dialéctica en lugar de seguir pensando en esa lógica dialéctica concebir al pueblo y al antipueblo desde una lógica analéctica de construcción y de viabilización del tiempo gracias en relación a esto que estás diciendo justo estaba leyendo antes de venir para acá y en el bar indios porteños y dioses y dice Kush entre nosotros resulta chocante que alguien no tenga una heladera o que carezca de estudios secundarios no hablemos de los primarios o no pueda ir un sábado por la noche al cine o no tenga ideas políticas y esto es natural porque si la ciudad brinda toda clase de cosas e incluso la posibilidad de tenerlas ¿cómo es que no las vamos a tener? bastan unos pocos pesos una mesurada distribución de nuestro tiempo un sensato equilibrio de nuestra capacidad y ya habremos ganado el cielo seremos alguien una cuenta de ahorro un terrenito alguna casa un cargo rentado o en otro nivel algún título una cátedra universitaria quizás un premio por algún libro o una intervención en la política del país pero también esto se puede ver de otro lado dice Kush por ejemplo cuando hablamos mal de los burgueses o leemos a Marx vivir exclusivamente en el café no tener ni heladera ni estudio secundario ni ir los sábados al cine sino los días de semanas para no ver a la gente que molé también podemos decir que la ciudad nos brinda la ciudad nada nos brinda porque todos se confabulan en privarnos de las cosas más necesarias que nunca tendremos dinero que no nos alcanza el tiempo ni nos sentimos capacitados para nada que no queremos ahorrar ni tener un título ni una casa ni escribir un libro alguno ni deseamos entrar en política porque todo está corrompido esta doble lectura de que dice aquí Kush en indios porteños y dioses creo que continúa un poco la reflexión que estaba diciendo Matías acerca de si no se capta el sentir con el sentir del pueblo el sensus del pueblo es cuando se erran en las políticas que sería lo peor pero también se erran en las concepciones teóricas cuando uno desarrolla una idea o produce un libro también hay mala praxis ahí a veces y no se siente o cuando elaboramos una teoría educativa o una didáctica también allí puede ser que nos sintamos con el pueblo y entonces erramos en captar ese sentimiento con la política pública un desafío enorme y más en épocas de conflictividad porque si estamos en época plana donde el agua se mueve un poco nada más no hay grandes conflictividades quizás es mucho más fácil las continuidades que las rupturas en el momento de las crisis es cuando se dan las grandes rupturas y es cuando hay que captar aún más por donde va la realidad y el sentimiento del pueblo bueno alguien más quiere hacer algún comentario alguna pregunta entonces bueno en principio agradecerles volver a agradecerles a Ariel y a Matías por estar acá por compartirnos a nosotros sus pensamientos por compartirnos sus reflexiones y ayudarnos un poco más a acercarnos a lo que es el pensamiento latinoamericano ustedes dos como expositores de este pensamiento que nosotros bregamos por alcanzar por poner en acción nos han regalado estas palabras estas reflexiones que además de ser teóricas también nos colaboran con esta cuestión de tratar de analizar o de operar en la realidad como dice Kusch y bueno acercarnos un poco más a lo que es la praxis de esta teoría de un filosofar nuestro obviamente con las ideas arraigadas al suelo que pisamos y bueno ahora pasaremos al segundo momento que es hacer un trabajito en grupo así que bueno muchísimas gracias a los dos los despedimos con un aplauso muchas gracias bueno muchas gracias no yo me voy para allá para estar en grupo claro bueno ahora no 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 Gracias.